que tiene el ser humano para poder constituir una sociedad más justa, que es lo que estábamos buscando. Frente a esto, y nada más en que cierre, el planteo de la necesidad política es fundamental. ¿Por qué? Porque es la única que nos va a llevar a perder este miedo que nos tratan de implementar siempre. Viglano decida, el miedo solo sirve para perderlo todo. Cuando nos quitaron la política, empezamos a tener miedo y a individualizarnos. Y una sociedad individualizada, donde no encuentra la respuesta entre los compañeros, donde no encuentra las respuestas en las universidades, en la calle, en los barrios, con los amigos y demás, es una sociedad que tiende al retroceso. Y ahí está la victoria del pensamiento antinacional, que es el que nosotros debemos combatir. Y sugiero fervientemente la actividad política, porque es la única o es el instrumento más importante para la liberación nacional y social. Muchas gracias.